Hola, soy Mario Cartaur. Este es mi primer ciclo y estoy muy emocionado por ingresar a la universidad. Pero esta semana me llegó un correo indicando que no tendré mis clases presenciales. El COVID llegó a Perú y eso es muy peligroso. El COVID ha llegado a todo el mundo, pero si mis clases son virtuales, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo serán mis clases o cómo serán mis cursos? Con muchas dudas. No sé cómo me irán mis notas. Pero esperen, me ha llegado un correo diciendo que ha llegado la ayuda. Parece que todo no será tan malo después de todo. ¡Wow! Esto es la universidad. Yo creí que no me sentiría en casa. Pero acá están todos. Dios, cuántas cosas. Acá puedo encontrar todo lo que necesito para estudiar y encima está clasificado. Ahora sé que el saber dónde estudiar no será problema. Increíble, cómo puedo encontrar todos los temas de mis clases y también dinámicas con balotarios para poder medir mi desempeño. Ahora sé que la modalidad virtual no afectará a mis notas, sino que será mejor. ¿Pero cómo haré, amigos? O hay ambientes para poder conocer gente y poder...